sean bienvenides a adicta visual yo soy edith y el día de hoy hablaremos de dos aniversarios blade runner que cumple 40 años y blade runner 2049 que cumple 5 años de haberse estrenado para discutir fangular analizar y llenarnos de fees está conmigo héctor héctor cómo estás bienvenido al programa hola edith este buenas noches muchas gracias por imitarme una vez más así siempre estoy listo y preparado para hablar de las películas basadas en mi escritor de ciencia ficción favorito como me como mencioné en en minority report este de phil k y después de real scott en ese tiempo me caía bien creo que ya que ya que estaba este programando este programa ya sabes cómo haciendo el arte dije y puse como directo de real scott dije creo que juré nunca volver a hablar de real scott las cosas este de hace 40 años que qué bueno que me pones ese asterisco porque si si lo pensé si todo mal pero si sirve es que es que fue el 1 2 de la casa de gucci y la otra lo del vuelo que dices a la frega si no tomaremos otro camino o sea y viendo blade runner me acordé porque juré no volver a real scott pero ya hablaremos de ello ya hablaremos en el programa y digo y lo bonito es que aquí esto se balancea con uno de los mejores directores en la actualidad que es de nil y nef entonces es un es un buen balance es como el mal y el bien el ying y el yang entonces me me emociona me emociona tener un programa con directores tan diferentes en su aproximación al cine así que vamos vamos a ver qué sale en este programa definitivamente y bueno pues también aquí está con nosotros melvin melvin bienvenido al programa holi holi un placer estar por aquí como siempre aunque me avisaron a la mera hora pero bueno en mi defensa medio tiempo ayer me eché la original sin problemas a no es cierto se fue la luz se fue la luz y yo dije no ya esto nadie quiere que la vea pero bueno regresó y me desvendé me eché y hoy este ajá hoy me iba a echar la de ajá la la segunda y primero tembló dije bueno ya que acaba el sismo para que no me interrumpan y la iba a poner y tiembla otra vez y luego me quedo sin luz y luego no quería que la viera trabajaba entonces la segunda sí la tengo bien bien confusa pero ahí la tengo en mi defensa es este programa tenía una larga lista de invitados y la tómbola dijo el orden y uno a uno se fueron eliminando y quedaste tú perdón melvin por avisarte como veinticuatro horas antes pero la verdad es que disfruté volver a verlas eran dos además y no bajitas pues según el el belgüeno es dos horas y belgüeno es como catorce horas dos horas cuarenta caro menos créditos dos horas y media pero no pero bueno, muchísimas gracias por venir aquí y hacer el esfuerzo de ver las películas, claro que sí siempre se aprecia y pues aquí también está con nosotres Uriel, Uriel bienvenido al programa hola Edith, hola nuestro distinguido panel de expertos y a tu querido público este, no pues yo ya voy a comprar un boleto de una rifa yo creo, porque esas tómbolas caray, soy una cosa bárbara, la verdad que sí sí, sí te ha ido muy bien con las tómbolas o con las cancelaciones, una de dos así que mi psicólogo dice que el plato de segunda mesa es una opción viable amén el adicto visual es este, sí muy bien me alegra mucho que lo vea así, el vaso medio lleno caray, el vaso medio lleno pero bueno pues es una manera muy positiva de ver las cosas y eso siempre es bueno eso siempre es bueno hay que ver el vaso medio lleno nos cuesta mucho trabajo a veces pero hay que verlo así claro que sí pero bueno pues ya saben querido público que si se quieren unir a la conversación estamos en Twitch en vivo los lunes a las 9.30 de la noche y los miércoles en el chat de YouTube a las 9 de la mañana muchas gracias a nuestros mecenas Juan Pablo Nevado Melvin que está aquí y Saulo Tarso por patrocinar este bonito programa en Patreon ya saben que si se quieren unir a Patreon y ver con múltiples beneficios vayan ahí a suscribirse y bueno pues ya sin más antes de hablar de estas dos interesantes y icónicas películas primero tenemos que salvar lo que amamos muy bien ya estamos aquí para salvar lo que amamos Héctor a ti que te gustaría compartir con el público esta semana bueno nada más rápidamente porque tenemos muchas cosas que hablar muchas cosas que decir este el 17 de septiembre fue este el día que One Discovery decía lo que sea decidió que era el día de Batman Batman Day así que este pues hay celebraciones ahí te los ponían todas las toda la colección de Batman en HBO Max así que ese era un día este era un buen día para leer no sé sus películas favoritas de cómics sus películas favoritas y hasta sus videojuegos de Batman o sea sigue siendo todavía mi superhéroe favorito y ha tenido mucho material de calidad así que pues bueno si quieren hacer algunas recomendaciones rápidas en cómics pues tenemos el trabajo de Neil Adams Daniel Grant Morrison Scott Snyder Tom King James tenemos la trilogía de Arkham no creo que son cuatro la tetralogía de Arkham que todos son juegos este muy muy buenos y en cine pues tenemos la trilogía El Caballero Oscuro o algo reciente este mira ya está Edith este le tocó su corazoncito The Batman está disponible en HBO Max vean The Batman está excelente superhéroe con mi Robert Pattinson emo si 100% like definitivamente pero mira que muy bien Batman Day no sabía este que había sido así que si que buena que buena idea ir a checar cosas de Batman muchísimas gracias Héctor por traer esto al programa Melvin a ti que te gustaría compartir con el público esta semana pues continuando con los cómics este dieron un anuncio bastante rápido que ya están trabajando en la secuela de Constantine con Keanu Reeves y regresa el director Francis Lawrence y la verdad está muy padre creo que ese es de las pelis que si bien tiene sus fallas creo que destaca mucho porque rompe como varios varias formas de como se hacen las pelis de superhéroes que es como que ah bueno siempre al final es el gran villano y todo y creo que aquí se pone de repente bastante filosófico y está bien hecho o sea como que crea todo un thriller este sobrenatural y es algo que creo que ya este habían pedido mucho de hecho en una en uno de estos festivales de DC del DC fandom hubo un panel con este con todo el crew y cast de Constantine y como que dijeron ah sí pero no está en los planes ¿no? pero quizás ya se estaba cocinando ahí algo este entonces pues ojalá ojalá la hagan bien este este creo que tiene mucho potencial pero también son tiempos raros en Warner entonces quien sabe que estén armando que regrese este Peter Stormer y Tinta Swinton pero si a la Bob se puede quedar en donde saque este ¿qué hacía él? era el taxista era el ah el comic relief tranquila se puede quedar pero ahora va a querer va a querer ser este un personaje muy propio mira yo solo pido yo solo pido que le corten el cabello aquí a Anu Reeves o sea lo amo y todo pero ya ya no puedo ver esa mato de cabello de nuevo o sea necesito que tenga un corte o sea cualquier corte literal un pintado lo disfrutamos pero ya sí ya ya no unas trencitas ya no hace personajes ya hace que Anu Reeves nada más no necesito que le hagan una colita de caballo unas trencitas o sea lo que sea lo que sea literal o sea Nio salió pelón ay dos minutos o sea bueno ya salió no no necesito necesito ya que le maten esa melena por el amor de dios lo quiero pero no no puedo no puedo ver aquí a Anu Reeves en la pantalla necesito ver a su personaje aparte Constantine yo creo que nunca tendría el cabello largo porque si sería mucho trabajo quitarse la sangre de los demonios y así no sé pero así quiere porque le haría flojera este írselo a cortar porque está muy ocupado matando demonios todo se puede ojalá no Saulo Tarso en el chat es este dice que que tiene en contra esa gloriosa cabellera no tengo nada contra la cabellera tengo tengo algo en contra de que la cabellera salga en todas las películas de Keanu Reeves o sea ya va a ser como Nicolas Cage Nicolas Cage es Nicolas Cage en todas sus películas entonces no 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 por favor Tom Cruise sí también pero no y Keanu se lo merece se merece ser Keanu en todas sus películas pero en esta ocasión sí me gustaría ver a Constantine así como me hubiera gustado ver a Neo en Matrix así que I don't know y digo seamos seamos honestos o sea Tom Cruise actúa o nada más arriesga su vida para nuestro entretenimiento es una buena pregunta la dejamos hay este hay teorías que dicen que de hecho actúa cada momento que está en público y más bien no conocemos el verdadero Tom Cruise es 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 inconocible buena 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 teoría sí no no sí ahí tienes tienes un punto muy válido pero bueno pues bueno gracias Melvin por traernos esta noticia aquí adicta visual y pues a ver esperemos ansioses la regra el regreso de Constantine a la pantalla o a nuestro streaming lo que sea primero pero bueno muchas gracias Melvin oye y ese era Constantine o Constantine o como se pronunciaba Constantine era creo que la manera correcta ¿no? sí porque sí sí Constantine es la manera correcta tú dile como quieras caray ¿para qué son los cuates? vamos a decir que el de Kenu Reeves es Constantine ok y de Yena es Constantine me parece bien pero bueno Uriel ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana? bueno yo fíjate que les traigo yo nada más este a presumir nada más que pues fue un evento el día 3 de septiembre a la Ciudad de México así justo cuando Edith me había me había solicitado que cuando fuera a México pues este le dijera con cierta anticipación y yo le dije ah pues ¿qué crees mañana voy? te veo dentro del lunes sí ya sé fui este tuve la dicha de asustir a un concierto sinfónico que la verdad fue una experiencia muy bonita el concierto trataba de que tocara una banda sinfónica el score la música de la serie Caballeros del Zodiaco esta que tanto hemos remembrado y revisado y analizado en Crónicas del Multiverso entonces esa música que es tan tan magnífica y y épica y todo lo cochona este de la serie pues este es la primera vez que hacen un concierto aquí en en América no solo en América Latina sino en todo el continente americano porque es un es una música compuesta por el compositor pues se llama se llamaban Seiji Yokoyama ya falleció hace algunos años pero pues sus partituras y todo están pues ahí preservadas ¿no? entonces se ofrecen conciertos oficiales de vez en cuando se habían hecho pues obviamente en Japón en Europa pero es la primera vez que lo traen aquí a a América América Latina y pues tuvimos la oportunidad de asistir y pues la verdad fue una experiencia muy padre en algún momento me di cuenta que estaba Jory Jory nada más por escuchar la música porque la verdad es este es muy emocionante no solo por el hecho de la música que por sí misma es muy buena ¿no? sino porque me ahora sí que me recordó la infancia de cuando veía esta serie este en aquellas épocas y y es muy y y no solo momentos este pues que te traen nostalgia ¿no? sino que literal eran escenas este muy icónicas ¿no? de la serie que que la que ciertos temas están muy de la mano con con algún momento ¿no? entonces dices ah mi momento favorito y lo estoy yendo de sinfónica que chido entonces pues sí la verdad sí fue una experiencia muy padre duró como tres horas y media del condenado concierto entonces la verdad sí fue 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 muy bueno y y como sorpresa al final pues anunciaron que el siguiente año va a haber una segunda edición hay un chorro de música que que todavía pueden tomar entonces pues ya pues estamos este alistándonos ya mentalmente para el siguiente concierto ah por cierto no les dije cómo se llama se llamó Pegasus Fantasy así se llamó el concierto A Symphonic Experience y pues básicamente es eso el evento este fue allá en el Arena Ciudad de México en la Arena Ciudad de México y pues ojalá sea más cerca la próxima vez porque no manches estaría lejos sí 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 está lejos como 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 anécdota nada más te cuento que a la salida pues el Uber no llegaba y paramos un taxi no y le dijimos y le dijimos ¿cuánto nos cobra? ah 700 no el autobús no manches no o sea 700 si te llegaba hasta San Luis sí de una vez ya me salió sí sí es que aquí en ACDMX ya esta parte en la Arena México y todo esto ya lo consideran el norte ya casi casi así como no manches sigue estando dentro de la Ciudad de México vale payados pero sí me imagino no pobre de ti sí sí luego taxi no qué horror pero pero lo bueno es que saliste bien saliste vivo feliz sí al día siguiente ya estábamos en la casa ah qué bueno no pues muy bien y no tres horas y media definitivamente todo todo el dinero valió o sea muy muy padre qué bueno y qué bueno que pudiste disfrutarlo sobre todo un concierto que te remueve emociones de la infancia y de la vida actual eso siempre se agradece definitivamente sí muchas gracias sí que bueno pues muchísimas gracias por traer esto al salvando lo que amamos y bueno pues ya para cerrar esta bonita sección como decía Tania hace unos días en el podcast de Crónicas del Multiverso las personas contienen multitudes y si bien podemos decir muchas cosas de la reina Isabel de su legado podemos debatir en qué círculo del infierno está podemos debatir un poco también qué ha dado de bueno qué ha dado de malo la monarquía etc etc la verdad es que viéndolo desde el lado positivo de cierta forma a mí me gusta mucho a mí me gusta mucho la historia me gusta mucho todos estos países que se han quedado tan arraigados en como la tradición en en los ritos y en todo este asunto como de del legado que dan y así la verdad es que a mí me interesa mucho aprender sobre eso y la verdad es que la mejor tiktoker que encontré ahora para aprender sobre todo lo que estaba sucediendo ahorita en el funeral de la reina isabel es esta bueno su tiktok se llama mata of fact y bueno ella la verdad es que hace un análisis increíble de hecho no sé si ya había traído este tiktok antes a este programa pero ha hecho un análisis increíble tanto en su tiktok como en su instagram de hecho su instagram siento que incluso está más completo porque va poniendo como updates minuto a minuto de todo lo que fue sucediendo de hecho me hubiera encantado recomendarla un poquito antes porque sí la verdad ha sido muy muy interesante saber todos los los ritos que se han hecho la ropa que se ha significado de todo lo que llevan ahí todas las personas de la realeza quién ha ido cómo han ido las filas que fueron para presentar sus respetos a la reina fueron impresionantes una fila de 8 kilómetros era algo que en serio no me podía imaginar y la verdad ha estado interesante o sea ha estado interesante ver cómo Inglaterra al menos desde el punto de vista monárquico ha reaccionado ante todo esto ella misma dice que sí entiende todos los puntos de vista y que sí en su momento va a hablar de ello de todo lo que representa la monarquía per se pero que en este momento no le ha podido dar como el tiempo necesario como para la reflexión y no es tanto porque no quiere hablar de ello ahorita sino porque siente que que quiere como darle un poquito más de profundidad y pues ahorita con todos los eventos que estuvieron hasta el día de hoy que ya se guardó a la reina en su en su super iglesia pues sí ya ahorita ya va a tener un poquito más de tiempo para discutirlo todo lo demás pero pues sí vayan a checar tanto de su tiktok como su instagram mata o fact que pues sí ha estado muy interesante todo lo que he dicho y desde hace mucho o sea yo la seguía desde antes de que sucediera esto y todos sus análisis sobre la reina y sobre todo lo que pasa alrededor de los herederos de William y Harry y pues todo el media como se ha ido en contra de Megan o sea creo que hay chismecito hay datos históricos hay un poco de todo y la verdad es que son muy muy interesantes sus análisis así que vayan a seguirla ya sea en tiktok que es matao fact y en instagram que también es el mismo nombre y como digo su instagram sobre todo ahorita que están pasando más cosas como minuto a un minuto o estaban pasando cosas minuto a un minuto estaba más completo su instagram que su tiktok pero aún así sus videos son muy muy buenos así que bueno vayan a checarla y bueno pues ya con eso cerramos esta bonita sección para ya irnos a hablar de el tema del día de hoy así que ya vámonos a hablar de cine muy bien ya estamos aquí para hablar de cine y el día de hoy vamos a hablar de dos películas que cumplen años las dos al mismo tiempo así que también eso estuvo interesante vamos a hablar de blade runner esta película de ridley scott que se estrenó hace 40 años o sea what hace 40 años y también bueno en 1982 y también vamos a hablar de blade runner 2049 dirigida por Denis Villeneuve que se estrenó hace 5 años las dos películas pues comparten un universo comparten personajes y pues también comparten ahora sí que todo un culto y toda una inspiración cinematográfica en ellas en la primera parte vamos a hablar de blade runner la película de 1982 en la segunda parte vamos a hablar de blade runner 2049 que se estrenó hace 5 años que si lo suman y lo restan da ¿cuánto fue? 5 años 17 2017 en el 2017 un gran año un gran año hay que decirlo un gran año igual hace 2 años Dios santísimo otro 19 de septiembre del 2017 pero bueno no pensemos en ello y bueno y la tercera parte vamos a hablar pues de cómo estas dos películas han resonado en la cultura cinematográfica de pues ahora sí que del cine así que bueno sin más vámonos a la primera parte muy bien ya estamos aquí en la primera parte de este podcast y vamos a hablar de blade runner esta película que se estrena en 1982 la cinta está dirigida por Ridley Scott y la película la pueden ver en HBO Max ahora sí la pueden ver tranquilamente está en buen formato en buena calidad de hecho incluso están las dos versiones porque ya les vamos a estar hablando de que hay varias versiones de esta película o bueno varios finales podría decirse y ahí tienen en HBO las dos versiones la versión de cine y el final cut que bueno es básicamente el corte como aprobado por el director pero bueno ahí la pueden ver esta película y bueno pues Héctor ¿por qué no nos cuentas un poco de cómo inicia Blade Runner o de dónde se inspira esta película? Este sí bueno pues como dije al principio está basada en una historia en una novela del autor de la ficción Philip K. Dick esta historia se llama The Androids Dream of Electric Sheep ¿Acaso los androides sueñan con ovejas eléctricas? Está basada así como que un poquito este libremente o sea desde algunos temas ideas se podría decir que sí están así como que bien adaptados en general o sea Dick no le tenía mucho fe así como que a Hollywood que adaptaran lo que eran sus historias este y luego después cuando le enseñaron el primer escrito la primera draft del guión de esta película pues sí no le gustó o sea este que no le había gustado para nada pero pues no sé entonces como que querían que estuviera bien la relación con el autor hicieron una se lo reescribieron y ya el segundo draft ya le gustó mucho y de hecho desde entonces ahí Dick se volvió un campeón de la película o sea y de hecho sí alcanzó a ver una prueba en los primeros 20 minutos de la película y la verdad sí quedó maravillado o sea así diciendo no es justo como yo me había imaginado este mundo en mi mente y es una adaptación perfecta afortunadamente Dick falleció antes de que terminara la película así que pues nunca la alcanzó a ver completa y este y también lo que se recuerda mucho de la filmación de Bedroner es que estuvo llena de problemas nadie tiene este una unos recuerdos bonitos de de esas semanas de esos meses este era la primer película que David Scott hacía en Estados Unidos y pues este tenían reglas distintas este manera de trabajar muy distinto o sea a Scott le gustaba él estar detrás de la cámara estar viendo todos los ángulos la fotografía en Estados Unidos eso no era comúnmente usado así que de hecho el director de fotografía lo tomaba personal y hubo problemas entre entre los actores este Harrison Ford también estuvo muy inocado se peleó con con Billy Scott hubo días en los que ni siquiera hablaban y ya después ya en los últimos este días desde la filmación ya con el presupuesto que se había ido muy por encima de lo que estaba acordado despiden a a Billy Scott unos días antes de terminarlo pero pues bueno este ahí entre 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 tantas cosas lograron terminar la película y luego después este lo que pasó es que le impusieron ciertas cosas este a Scott que no era exactamente lo que quería que fue lo que se estaba hablando un poquito aquí al inicio dos cosas en particulares es que la versión de cine tenía una narración un voiceover de Harrison Ford pero esta no era una narración escrita por los autores del guión esta fue hecha la expresa al final porque Scott si quería o sea no le molestaba la idea de tener una narración pues todo eso es una historia noir y en eso generalmente no está tan fuera de lugar una narración en la que el personaje principal pues está hablando acerca de las cuestiones filosóficas de su trabajo etcétera etcétera versión de la película o sea es bien aburrido porque o sea intencionalmente aburrido justo como decía Héctor por si alguien no ha visto esta película básicamente de que se trata la película se trata de un mundo distópico en el futuro por ahí de cuando la película dice algún momento cuando está ubicada si en el 2019 no está en el distópico mundo del 2019 que sí le creo a Ridley Scott porque todo mundo sabe qué pasó en el 2019 ese momento terrible de diciembre pero bueno la película está ubicada en el 2019 pensada desde obviamente 1982 es un mundo básicamente que ya es ya consumimos toda la tierra o sea ya nada más vemos estructuras ya todo es oscuro ya el mundo está consumido pues por la basura y la tecnología en este mundo existieron unas máquinas unos entes ahí que eran como muy inteligentes robots que se parecían mucho al cuerpo humano y que básicamente usaban como esclavos o sea son ahí que usaban para los trabajos pesados para básicamente los trabajos peligrosos y para deshacerse de estas de esos seres nada más que estos llamados replicantes pues se empiezan a revelar empiezan a utilizar como pues sí a revelarse en contra de todo adquirir conciencia y pues bueno básicamente el gobierno lo que hace es decir bueno sabes que vamos a ya a quitar todos estos replicantes vamos a matarlos básicamente para que ya no causen problemas y para retirarlos que es el término que se usa se crean los Blade Runners que básicamente son como un tipo de policías que matan replicantes o sea matan estas máquinas pero pues como se parecen tanto a la figura humana también tienen son personas que trabajan para distinguir quién es humano y quién es robot y así poder pues eliminarles la película empieza nada más una acatación robots no tanto que desarrollen la conciencia sino que empiezan a desarrollar sentimientos oh excelente muy bien eso los empieza a hacer más humanos y eso es lo que le tienen miedo ah excelente muchas gracias así lo leí yo no no de hecho sí o sea ya se empiezan a parecer tanto a la figura humana que pues evidentemente pues la esclavitud pues yo digo que está mal entonces pues ya se empiezan a desarrollar emociones ya es cuando dicen que justo que ya eso ya no está tan cool puedo decirlo de alguna forma ajá y justo por eso el test de los que hacen los Blade Runners es justo hacer preguntas como para ver si detona sentimientos normales o sentimientos raros ¿no? una máquina tendría o algo que un humano tendría efectivamente y pues la película justamente empieza que cuatro replicantes llegaron a la tierra porque ya también hay colonias en el espacio en otros planetas que están estos replicantes en otros planetas y bueno llegan a la tierra cuatro replicantes que contactan a Harrison Ford que es el protagonista de esta película para pues retirarlos para encontrarles y retirarles así que así es como empieza la cinta si la han visto si no la han visto creo que es válido decirles que si es una película de los ochentas o sea si va a tener un ritmo bastante lento la música puede parecer un poquito pesada porque creo que ya no estamos acostumbrados a este tipo de música pero siento yo que tanto los visuales como todo lo que está alrededor de la película se me hace como muy muy interesante y bueno a ver primero una vez quiero saber si ya está aquí Héctor con nosotros ya regresé y no sé cuándo me caí conté toda la historia de todas las versiones de Ben Donner pero tal vez se perderán como lágrimos en la lluvia buenísimo pero pero bueno justamente nada más quería seguir un poco esta línea de no sé tú Melvin cómo ves este cómo ha envejecido la película para personas sobre todo que no la hayan visto yo creo que aguanta bien este nada más creo que deben de checar que estén viendo la versión que se llama de Final Cut porque esa tiene efectos como más refinados este si es un ritmo lento este o sea yo que la vi hace como este bueno 10 años o más este ya se me hacía lenta ¿no? creo que va o sea no es tanto de la época sino por este el tipo de este género muy arraigado al noir este pues por eso va bastante lento este pero yo creo que aguanta y justo creo que aguanta muy bien porque no sé me atrevo a decir que es fácil un 80% son efectos prácticos o sea casi todo es efecto práctico nada más las tomas grandes de la ciudad han de haber sido las digitales entonces creo que aguanta muy bien y se este o sea en cuanto como efectos y eso creo que funciona y como estamos hablando de estos mundos distópicos pues como que quedan ¿no? nada más así comprarte un poquito que estás este ay se me fue la idea o sea de la época ¿no? que son como los 80's entonces es como la visión futurista de los 80's este entrar como a esa convención de que bueno toda la tecnología es futurista pero vieja pero yo siento que si como que si estás adentrado en este tipo de géneros funciona muy bien ¿no? porque todo se siente como bastante orgánico y sobre todo el mundo se siente como muy vivo entonces todo eso todo lo que es diseño de producción lo hicieron muy bien ¿no? si acaso mi único pero es como eso ¿no? un poco como el ritmo pero creo que va de acuerdo al al género que están planteando y además también es un ritmo que es muy similar a la secuela o sea también la secuela tiene este ritmo lento ¿no? y no quiero que suene como malo que es como lento pero más bien es como que todo todo tiene que llevar un ritmo porque es como la atmósfera que están creando en este mundo pero sí yo creo que aguanta excelente excelente es que no sé yo la verdad si tengo sentimientos encontrados si la película aguanta o no pero primero me gustaría saber la opinión de Oriel Oriel ¿tú cómo llegas a esta película? ¿y por qué? ¿por qué te apuntaste para hablar de ella? ¿qué te trae de recuerdos? fíjate que yo digo o sea obviamente no la vi en su momento porque pues todavía no nacía pero ¿por dos? eso se ve un año después fíjate que yo entré a ver la película de la manera que no debes porque o sea yo estaba ahí bien divertido navegando por internet y de repente esas las mejores películas de ciencia ficción de la historia y la primera no sé Star Wars y yo ¿qué? no es posible ¿no? pues que Blade Runner un tal Blade Runner ¿no? pues déjala vamos a verla yo creo híjole no sé en qué época sería yo me acuerdo que la renté o sea con eso te digo todo o sea blockbuster y ni siquiera te sé decir si fue en VHS y la vi y dije ¿qué cosa estoy viendo? o sea me estoy aburriendo por Dios o sea literal la pausé me paré creo que la vi desde el inicio otra vez porque no no manches o sea a mí nadie me advirtió que de que de que iba la cosa yo esperaba ver este rayos láser y toda la cosa ¿no? pues digo para que estuviera en el top y me habría servido de mucho este estas advertencias que ahorita mencionó Melvin ¿no? y ustedes de que pues en sí es una película lenta porque pues el género si bien es muy este futuro distópico pero pues es en base a a lo noir ¿no? entonces pues sí la verdad sí me batallé mucho pero ya cuando por fin la vi bien dije no pues sí la verdad este es me gustó mucho la onda filosófica ¿no? de que pues son seres que se sienten este auténtico auténticamente vivos ¿no? y pues todo lo que implica el que quieran liberarse de de un yugo tan tan fuerte ¿no? y pues digo digamos en general yo creo que vale mucho la pena verla con la debida advertencia del ritmo y del tipo de ambiente que es que es pero la verdad es muy muy fascinante la temática y visualmente también está muy padre la verdad sí no sé si son este me pareció ir por ahí creo que también habían usado maquetas o no sé pero o sea la ciudad como tal es 100% práctico todo se siente muy futurista y se siente muy real ¿no? por lo mismo entonces la verdad sí vale mucho la pena verla darle una oportunidad y pues de ahí te agarras a la que sigue yo creo que justo la estética inspiró muchísimas películas en su momento y yo creo que hasta el día de hoy sigue inspirando muchas películas históricas tal vez ya no tanto en el color pero sí como dicen en el diseño y en la estructura y claro creo que a mí también lo que más me interesa de la película sobre todo ahora que la volví a ver es eso el cómo vemos cómo estos replicantes empiezan a tratar de vivir a tratar porque bueno para quien no la ha visto básicamente los replicantes resulta que para tener una garantía de que no se van a revelar o al menos no se van a revelar por mucho tiempo tienen una vida de cuatro años entonces estos replicantes que se escapan y que llegan a la tierra pues están buscando un poco cómo pueden vivir más cómo pueden vivir más tiempo porque evidentemente no quieren morir y creo que toda esa trama a mí me parece fascinante o sea los actores que están haciendo de los replicantes me parecen increíbles o sea la forma en que expresan sus emociones que son tan extremas y a la vez tan sutiles o sea ya lo decía Gabriel en Twitter cuando justo estaba yo viendo esta película o sea creo que tienen los mejores discursos y los mejores momentos a mí lo que tal vez no me cayó bien esta cinta es curiosamente el protagonista no me gustó para nada el protagonista que hace este Harrison Ford que es este Rich Descartes Rich Descartes me parece que es un ideal de hombre demasiado en real demasiado ideal por repetirme en el aspecto de que él no hace nada per se o sea él nada más va por la vida absorbiendo como las pistas que le dejan y el guion le dice que como las tiene que interpretar y por literalmente gracia del señor vive en cada momento y por gracia del señor derrota a sus enemigos en este caso a los replicantes entonces en ese aspecto a mí en esta vista me falló muchísimo muchísimo el guion o sea no siento increíble el universo siento increíble el ambiente siento increíbles a los replicantes o sea toda esa trama me parece extremadamente fascinante híjole pero cuando nada más estoy viendo a Rick Deckard que por cierto ahí está ya está Tania en el chat dice que que si quiere a Rick creo que dije Rich pero sí es Rick cuando está Rick en la pantalla es cuando yo digo a la frega ya de mi mentiro y aparte porque cuando está en la pantalla está esa musiquita ese jazz como súper lento y así adormiladón y dices ah que rico sería una siesta en este momento ay no que estoy viendo una película entonces pero no sé si alguien más comparta como mi sentir sobre este personaje o sea sinceramente a mí no no me funciona definitivamente yo nada más o sea sí sí lo quiero defender un poquito o sea porque digo la película tiende a ser tiende a ser mucho sobre él no sé si ahorita me corté cuando estaba dando las diferencias principales entre entre los dos cortos o sea más allá del final feliz y del este y del voiceover la diferencia principal que tienen es nada más una escena muy simple que ponen la mitad de la película en el que sueñas sobre un unicornio y eso es este eso es así como que suficiente para dar a entender que el mismo este Descartes es un replicante y generalmente es así como que se considera porque dependiendo de quién le preguntas en la película te van a dar una respuesta distinta o sea este Harrison Ford y el escritor es David Teeple y te van a decir que Rick Deckard es humano y si lo pones a Ridley Scott te va a decir que es un replicante vamos a decir que dependiendo de la versión que veas de Blade Runner es replicante o es un humano así que pues este si estás viendo este la versión original la historia pues trata acerca de un humano que este logra reconocer la humanidad en los demás y si estás viendo este la versión del director de Final Cut es una historia de una persona que descubre su propia identidad porque eso es como que el punto más importante que eso viene desde la historia de Dick digo Steve Dick que es acerca de que una de las cosas que nos hace principalmente humanos es la empatía o sea es el poder conectar con otras personas o sea y eso es algo que tiene de cara o sea a pesar de que tiene su exterior este macho machote de macholandia constantemente está buscando una conexión o sea por eso es que tiene todas esas fotos ahí en su piano ahí en su casa o sea porque y eso es algo que también replica el protagonista en 2049 o sea están buscando una conexión o sea porque ya llega un punto en el que en esta película los replicants son como dice Tyrell son más humanos que los humanos o sea porque los humanos sí conocemos y sí empezando por Descartes son personas frías son personas este completamente estériles que la verdad no tienen este ningún tipo de sentimiento es algo que eso machaca un poco lo que dice con el el voiceover este cuando cuando este pues asesina por la espalda a una de las replicantes o sea pues ¿qué dice esto de mí? o sea dicen que ellos no son humanos y yo soy humano pero pues acabo de asesinar a una mujer por la espalda o sea este y sí a lo mejor sí eso es un poco este aletargado la manera pero Descartes poco a poco logra este descubrir un poquito su humanidad que eso es la manera mejor representada con Roy Batty o sea que la verdad Rutherford Howard en esta película es una maravilla o sea este es es una actuación impresionante o sea es el diálogo ese final que tiene y que de hecho fue improvisado este en su gran mayoría por él que es cuando él genuinamente descubre lo que es el valor de la vida humana ya genuinamente mostrando pues que los replicantes eran robots eran este figuras completamente artificiales pero pues son son humanos como cualquiera o sea ese es el tema que se te queda más este de la película y pues sí o sea este pues es que es Harrison Ford de Harrison Ford se esperaba cierto tipo de personajes en ese entonces y ahora también wow no sabía que había improvisado ese diálogo y sí es el highlight de la película o sea sin ese diálogo la película cae mil por ciento o sea o sea toda la película fue este fue un milagro que acabó o sea un día antes este había habido un problema con el doble que tenía que saltar de un edificio a otro y al final el salto ese que hace lo hace el mismo lo acabó haciendo el mismo Rotter Hauer porque este no no pudo y ese día le habían dado este un diálogo así con un montón de Tecno Babble y dice ah bueno pues la voy a quitar la mayor parte voy a dejar este tantitas un par de cosas que es lo que deje este nave de ataque en llamas en el en el hombro orionto pero la parte principal que dice todo esto se va a quedar este se va a perder como lágrimas en la en la lluvia eso es de él o sea y ahí cuando este está ahí en la cuando lo dice ese diálogo la verdad yo creo que es posiblemente la parte más importante este de la película o sea porque en ese momento es cuando se da cuenta que Roy Bari es humano o sea y no nada más él es humano sino que Descartes también reconoce que es humano no sería la película la verdad que sí o sea creo que creo que en ese momento es cuando para mí la película encuentra su o sea sí donde entiendes como más que nada qué querían decir o qué querían explorar y a pesar de que Harrison Ford como actor en ese momento no hace básicamente nada más que ver en en este en O este pero lo hace bien pero lo hace muy bien exacto entonces o sea básicamente el diálogo rebota en su cara de sin expresión y le da una expresión lo cual hace que funcione perfectamente o sea creo que eso a mí es lo que me gusta muchísimo de ese final y que al final y bueno que al final del día valga la redundancia sí hay un crecimiento con el protagonista porque lo vemos un poco con Rachel porque Rachel es como esta persona que que justo primero lo sorprende de que sí es tan difícil distinguir que es un replicante y luego como que se apiada un poco de ella y luego hay una escena de acoso violación que Ridley Scott este super rape no me o sea y sabes que es lo peor o sea yo recordaba esa escena como romántica y luego te das cuenta que es porque tuerce en el cerebro y es obviamente nada romántico después de que lo pusiste en twitter fue así como llegué a la escena y fue así no esto no así no sucedía ya sé mira yo vi Blade Runner la versión del director por primera vez tenía 12 años era un bebé este y pues ese entonces no pensé mucho de esa escena pero luego después es que cuando salió el final cut creo que es el 2007 que salió una versión muy bonita que pensé que la tenían que sacar con un maletín que viene en las 6, 5, 6 distintas vecinas de Blade Runner y que la volví a ver ya en el 2007 y si la ves y te dices la cagón es una escena horrible no sé cuál era no sé cuál era el punto bueno sí sé cuál era el punto o sea era la versión romántica es como cuando ves una película de James Bond de hace 40 años y hay un montón de escenas de Rick sí de que es que literalmente el hombre bueno porque para quien no la haya visto lo que pasa es que Rachel está ahí en el cuarto bueno está en el departamento de este cuate que siempre se me va a su nombre este de Rick está ahí en su departamento y ella pues sí está como muy conflictuada porque pues justo se acaba de enterar que es un replicante este no sabe cómo lidiar con esa situación y pues decide irse porque justo este este Rick le está diciendo así como no pero no no me hagas caso fue una broma jajaja eres una persona humana no te preocupes y ella pues se va porque evidentemente está abrumada por esta idea de que no es quien cree que es y aparte se acaba de enterar que le quedan como dos años de vida o menos entonces en un intento Ridley Scott en su perversa idea de romance piensa que que el hecho de que vaya Rick por ella la literalmente la amenace para que le diga que lo ama y que lo desea y ella cuando cede empieza a decirle sí te amo y te quiero pero pues obviamente ahorita sabemos que lo hace desde una perspectiva bueno desde entonces lo hacía así pero al parecer para Ridley Scott eso es amor y le contesta todo eso literalmente pues de una forma en que de miedo o sea porque cuando ya una mujer le contesta así a un hombre que literalmente le está amenazando no es porque de repente haya cambiado de idea y ah que crees si te quiero o sea no es porque la están amenazando y la única manera que se puede defender es complacerlo o sea decir lo que tiene que decir y luego pues ya Ridley Scott ya lo hace como ay ya decidió quedarse y está ahí porque esto es el amor romántico amigocito así como no no lo es te odio yo pensé que a lo mejor este no la record no recordaba tanto el contexto decía a lo mejor es cuando este Rick Ricard todavía no lo estaba viendo como un ser humano la seguía viendo como un objeto no no o sea así se supone o sea el propósito de esa escena es romántica o sea es cuando ya en teoría ya la está viendo como una persona y ya está enamorando de ella exacto exacto y bueno como dice Tania en el chat dice se siente muy le voy a decir lo que quiero ir para que no me lastime más y efectivamente esa es la escena que por cierto Tania también ¿qué pasa? y luego después la manera en la que fue filmada de esa escena no es mejor o sea o sea este Rick Ricard realmente o sea la aventó la cara de miedo que tiene es de verdad la cara de miedo y enojo o sea sí de Sean Young sí es de verdad y luego después no y ¿sabes qué? lo malo es que ahora toda esa escena me arruinó vamos a decirlo así pues todo lo que sigue porque literalmente la del 2049 de Ray Leonard 2049 se basa mucho en ese supuesto amor cuando realmente no había nada de amor ay sí es horrible yo también me arruinó la segunda parte muchísimo sí o sea literalmente tengo que imaginar que esa escena no pasó sí no no entonces este dice también dejamos lo que es un recuerdo vago sí horrible pero a ver Tania dice en el chat dice Blade Runner podríamos decir que contrasta con todas las demás películas de acción de ciencia ficción por lo mismo que no es un héroe que todo lo puede dice porque y si era para mostrarte esa escena que estamos hablando que Rick es alguien que tiene muchas fallas pero pues ya lo habíamos notado y no hacía falta tenían suficientes escenas para que te creyeras que podían conectar si esa era la intención y suficientes para entender que ese vato no era perfecto efectivamente o sea yo no creo que Ridley Scott piense que Rick no es perfecto de hecho yo creo que un poco siente que sí incomprendido y sí como dolido pero yo creo que no te quería mostrar fallas más bien te quería mostrar que se daba cuenta que su trabajo no era lo que era básicamente y sí como dices Tania o sea hasta ese punto yo creo que ya habíamos entendido que había una atracción si no romántica al menos una atracción de este bueno no sé una atracción romántica entre los dos pero esa escena ya fue cuando lo echó toda la basura o sea qué horrible escena en serio si la van a ver por primera vez saltense a la letra no es que les va a arruinar literalmente hasta la secuela oye y eso que mencionabas fíjate fue algo que me saltó la primera vez que lo vi o sea porque te lo pintan ¿no? que es Blade Runner es un gran cazador de robots o no sé y tú lo ves desempeñándose el canijo siempre de chiripa o sea no lo mataron de milagro y yo en mi idea que tenía pues debe ser el chacho chicho ¿no? debe ser el que todas las jueces y diga ay que este bien chafa no manches sí y digo no tiene por qué ser increíble y es que ese es un punto o sea puede ser un héroe así más o menos y está bien pero pues no me lo vendas como dices como aquí el mero mero del rancho cuando realmente no parece serlo o cuando realmente o sea ¿por qué no puede ser un hijo de ahí de quien sea que está haciendo su trabajo y ya y pues le tocó eso y pues ya y lo está sacando de la mejor manera que puede y pues como dicen o sea digo para nada más terminar este tema o sea como por ejemplo justo ahí hay una pelea con un replicante que de hecho Rachel lo salva o sea porque Rachel en sí sí sintió desde un inicio que podía confiar en él y que había conectado en él entonces en esos momentos incluso todo lo del departamento me pareció bastante lindo entre comillas porque es Rachel tratando de darse cuenta quién es y es él tratando de decirle ok es que eres esto pero no te quiero lastimar porque ya me estoy dando cuenta que sí tiene sentimientos y que eso ya me está afectando a mí empáticamente y pues ya o sea podía resolverlo de cualquier otra forma Ridley Scott o sea literalmente en el piano podrían besarse y yo había dicho claro la conexión romántica habla pero no lo tienen que volver una escena de violación literalmente entonces es como no manches Ridley Scott en serio te la volaste ay Dios santísimo pero bueno este bueno pues ya como para 40 años después se reveló como un verdadero feminista es lo bueno ah bueno sí ya por eso ya digo creo que lo comentábamos antes del programa yo juré no volver a hablar de una película de Ridley Scott en este programa o en cualquier programa y eras aquí discutiendo una película de él que bueno es que no aplica a películas que se estrenaran antes de tu línea de tiempo exactamente entonces ah sí Ridley Scott para mí sí es un problema películas futuras ayer hoy y siempre como que como dice y pues sí desde Blade Runner se nota no se nota tanto porque efectivamente no hay personajes femeninos más que Rachel en esa escena que dijo Ridley Scott no hay personajes femeninos pero en esta escena me voy a lucir para para este pisotearlas la otra personaje femenina es un robot así que pues él lo ve así como pues como que no es mujer es una cosa rara entonces pues ese salva la pobre pero pero hijo pobre Rachel ella sí sí nos la pisoteó bien gacho este pues Melvin un tipo de conclusión que le quieras dar al público sobre esta película digo todavía vamos a tener nuestra tercera parte pero pues si alguien no la ha visto qué le dirías para disfrutarla estamos con la primera verdad sí 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 ahorita la primera con las dos la primera ya ahorita vamos con el dos mil cuarentena ah pues yo creo que sí vale la pena verla pero justo sabiendo lo que se van a enfrentar porque si llegas así como en blanco es como bastante pesada pero creo que funciona como un referente de pues como de este tipo de cine neo-noir este distópico y creo que vale la pena mucho rescatar sobre todo las ideas ¿no? que plantea ahí creo que eso es lo más fuerte que tiene la peli sí estoy de acuerdo el universo este el concepto creo que vale muchísimo la pena Uriel algo que le quieras igual decir al público de esta película pues sí este básicamente lo que mencionaba también Melvin o sea denle sus chances si tienen la curiosidad suficiente la verdad no creo que tenga mucho desperdicio a lo mejor la escena que platicamos ahorita si les va a caer de peso pero bueno ya sabiendo de antemano pues a lo mejor lo pueden soportar entonces en general pues la verdad yo sí la recomiendo como un todo o sea la película se me hace interesante ya vimos lo fascinante que es la la implicación filosófica de estos replicantes que quieren pues ser poderse sentir como unos seres vivos ¿no? y este todo todo lo que implica en eso ese acercamiento de ese tipo de de conflicto y pues ya aderezado con Harrison Ford teniendo una cara de póker y y este y dando disparos por ahí por allá entonces sí la verdad yo sí la recomiendo denle una checada ya saben a qué atenerse y pues ahí luego nos contarán como como qué les parece excelente pues Tania en el chat está diciendo que ella sí diría que el personaje de Pris al contrario sí cuenta como mujer y como que la última escena de Roy Batty no terminaría de conectar si no ves sus escenas yo ahí difiero con Tania yo sí creo que no cuenta como mujer per se pero sí tiene muchas cualidades femeninas que sí tal vez es algo que definitivamente podemos discutir pero al menos ahí puede usar este Ridley Scott su playera de hashtag feminism diciendo que ese es el personaje femenino que hizo en la película que que no resultó en una escena de acoso terrible pero pero sí o sea yo también estoy de acuerdo con Tiburiel o sea al final del día creo que la película tiene más cosas interesantes no voy a decir pros porque como digo creo que a mí me desencantó un poco esta vez que la vi pero el universo y la ambientación me parecen excelentes o sea la verdad yo si hubiera visto una película sin Harrison Ford sino sin su protagonista y dedicada 100% a los replicantes o sea se me hubiera hecho súper interesante y súper intensa y creo que en sí la película lo es entonces es como interesante también Tania dice porque incluso si los replicantes tienen la cosa de que la falta de guía que no porque porque incluso si los replicantes tienen la cosa de que la falta de guía que no sea mandarlos a su trabajo resulta en que se portan como niños quitándoles las patas a una araña te das cuenta que sienten sí o sea es que eso es lo padre de los replicantes y eso es lo que creo que llama mucho la atención cómo ven el mundo o sea que el mundo es literalmente de personas adultas que las han hecho sufrir y ver lo más terrible del universo y que al mismo tiempo están descubriendo el universo y creo que eso siempre es muy atrayente ver la curiosidad la curiosidad en su forma más pura aunque también la curiosidad puede ser cruel igual que los les niñes son crueles a veces pero es porque justamente están como aprendiendo esa línea moral esa línea de dónde le hago daño a la otra persona y creo que los replicantes iban justo en ese camino pues por eso conectan con este el doctor genetista y creo que eso también me parece como súper interesante entonces sí hay muchos momentos en Blade Runner que a mí sí personalmente me gustan mucho aunque yo sí prefiero la secuela a esta película pero a eso vamos ahorita así que Héctor unas últimas palabras para decirle al público de esta película por el momento esto eso que yo Tania me parece muy interesante porque precisamente quitarle las patas a una araña es algo que hacen los replicantes bueno no le dicen replicantes esa es la palabra de la película pero es lo que hacen los androides en la historia original de Dick para mostrar esa es la combinación de curiosidad y de falta de empatía que es algo que en teoría deben de tener los humanos así que a fin de cuentas yo es como veo Blade Runner es como una una búsqueda de encontrar qué es lo que nos hace genuinamente humanos o sea qué es lo que nos hace nos hacen las memorias este es el conjunto de recuerdos es lo que nos hace humanos o sea porque en la película habla de que Rachel tenía los recuerdos de la de la sobrina de Tyrell o sea significa que eso es ella es menos humana es menos este merecedora de que la consideren humana o precisamente porque pues se nota que tiene sentimientos se nota que tiene agencia este o el ese tipo de curiosidad que demuestran este los demás replicantes que a final de cuentas como creo que dijiste al principio o sea generalmente lo único que querían era vivir un poco más o sea este que pues la verdad es una es una cuestión enteramente humana o sea y si todo eso lo vamos ya lo que se ha mencionado la verdad o sea este lo que se dé se diga de Billy Scott pero como este visualizador el señor en ese entonces era la verdad genial o sea a mí me fascina lo que son todos los efectos este que tiene Blade Runner me sorprenden todavía mucho más cómo fueron hechos con la tecnología de hace 40 años que y y y muchos la verdad este muy apenas han sido vagamente replicados yo les recomendaría que la vieran es obvio que si tiene un ritmo muy pausado pero en general me parece que está muy bien realizado o sea este la manera en la que llega llega al clímax está este muy bien estructurado y pues este final de cuentas vean lo que está en el final cut y luego después ya que la vieron si les gustó mucho denle una checada a la versión de teatro o sea por si algunas cosas no le quedaron claras o quieren que les repitan los temas que seguramente comprendieron ahí está el monólogo aburrido de Harrison Ford en el que les va a repetir todo lo que ya saben excelente sí yo creo que saben que yo lo diría de la forma que los dos primeros actos pueden ser un poco pesados pero el tercer acto vale muchísimo la pena o sea si se les hace pesado tres cuartos dos partes dos terceras partes de la película el última parte la tercera parte va a ser la recompensa 100% o sea sí estoy estoy de acuerdo con ello y sí yo también sí creo que tal vez la crítico la zona que la critiqué mucho pero sí recomendaría que se viera porque sí como dijeron ya bien nuestros invitados el día de hoy tiene muchas cosas buenas que apreciar cinematográficamente y hasta narrativamente podemos decirlo en esta cinta y sí dice Tania que efectivamente que también leyó el libro y que por eso mencionó lo de las arañas de las patas de las arañas así que y sí fue sí me parece ya en respectivo bastante arriesgado de Scott que haya dirigido la película de esa manera o sea precisamente esos esos primeros dos actos en el que no tienes más que a Harrison Ford en la pantalla sabrá Dios que está haciendo nada más esperando que con el contexto y con lo que sea que estamos viendo su cara el público pueda seguir este en los pasos de sus actos la verdad o sea la verdad Vinil sí se tomó unos atajos y sí hizo unas trampitas ahí para que fuera más fácil y más digerible que Scott dijo no sabes qué lo voy a hacer así y si a alguien le gusta pues bueno que le guste y si no no vale excelente rápidamente Nastania igual dice Rachel a la hora de la hora te das cuenta que es más funcional para vivir en la sociedad humana entre los recuerdos y el rol que tenía la compuración le dieron la capacidad de moverse sin que la gente la clasifique como extraño y sospechosa que probablemente sea todo el experimento de Tyrell los otros replicantes la libran bastante bien considerando que no los educaron para amoldarse sí y de hecho de eso ya vamos a hablar un poquito más en la siguiente parte que ahí ya vamos a explorar cómo funciona esta idea que justamente propone pues sí Ridley Scott en esta película de que qué nos hace ser seres humanos y la va a explorar de Neil Villeneuve unos 35 años después así que vámonos ya a la segunda parte muy bien ya estamos aquí en la segunda parte de este podcast y pues estamos hablando de Blade Runner bueno en la primera parte hablamos de Blade Runner esta película que se estrenó hace 40 años la película la pueden ver en HBO Max está en perfectas condiciones en su perfecto aspect ratio pueden ver el final cut y la el corte del cine y bueno en esta segunda parte vamos a hablar de Blade Runner 2049 que se estrenó en el 2017 esta película la dirige Denis Villeneuve que bueno pues ya saben aquí bueno Denis Villeneuve es un súper consentido aquí del podcast hablamos de Arrival una de sus películas que me encantan y es una de mis favoritas hablamos de ella en el programa hace algunos ayeres que quedó muy bonito ese programa porque aparte no sé cómo pero llegamos a hablar del lenguaje inclusive y fue muy fue muy divertido y este y bueno pues este Denis Villeneuve hizo este esta segunda parte si es una secuela directa podríamos decirlo de Blade Runner como les contaba Blade Runner se ubica en el 2019 y pues ahora esta película este esta secuela se ubica en el 2049 que ya ahora sí es un futuro más futuro que el nuestro definitivamente ya todavía no hemos llegado hasta ese momento definitivamente y bueno pues la película la verdad es que tuvo muchos nombres de actores y actrices muy reconocidos estuvo Ryan Gosling como el protagonista Harrison Ford regresó para tomar su papel estuvo Ana de Armas Robin Wright Jared Leto Dave Bautista McKenzie Davis entre muchos otros actores y actrices la película en este momento la pueden ver en Netflix ahí está disponible igual se ve como siempre muy bien Netflix 10 de 10 siempre y pues es una peli que sí tenemos que decirlo dura 2 horas 40 muchas personas aquí dirán que dura más de 15 horas pero no es cierto es pura belleza esa película como todo lo que hace de Nibel Neve es pura belleza la verdad es que yo el señor puede hacer lo que quiera excepto ser de un bueno perdona no 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 aquí también ya saben fans de Dune de Dune Forever la vi ahora este ahora sí que fue mi película parte de mi película de avión y la verdad es que la disfruté enormemente la verdad es que no sé cómo Dune en avión ya sé yo pensé que me iba a dormir y no me quedé viendo la película ver Dune o saltar al océano Atlántico ver Dune evidentemente y ponerla o saltar o saltar al océano Atlántico no yo amo Dune la verdad es que no la he vuelto a ver completa la he visto en pedacitos pero me gusta no a mí me gusta muchísimo nada más no he tenido tiempo o sea en un vuelo trasatlántico no alcanzaste a ver tú un completa ok entendido es que la empecé a ver ya muy tarde me faltó como una hora nada más es que estaba viendo Our Flag Means Death otra vez y me volvió a ver todo Our Flag Means Death pero bueno este dice Sofía que le copie sí perdón es que me la antojó Sofía y fue así como ah quiero ver Dune y ya la puse pero la puse muy tarde pero bueno no hablemos de mí hablemos de Blade Runner 2049 que sí dura como ya digo sí dura sus dos horas 40 pero híjole yo pensé ayer que sí me iba a caer muy pesada pues la vi no inmediatamente después pero casi después de de la de Blade Runner dije híjole no voy a aguantarla y no la verdad es que se me pasó rapidísimo la verdad es que yo sí soy muy fan de este director la manera en que cuenta ya decía Melvin en la primera parte de la cuenta sí de manera pausada como para entrar mucho a la ambientación de este universo y creo que lo hace muy bien adapta a la actualidad la ambientación de este universo pero todo lo que pasa todos los personajes son muy interesantes tal vez yo nada más le pondría pero al personaje de Jared Leto que ahí sí hizo escena con Harrison Ford de dos paredes hablándose pues sí sí pesa la verdad sí se me hizo es una escena yo la voy a defender media hora ahorita la defiende Héctor pero pero aparte de esa escena a mí todo lo demás se me hace tan interesante tan entretenido yo sé que a mucha gente no le gusta Ryan Gosling yo tampoco soy fan de él pero en esta película funciona increíblemente como este replicante que tiene está descubriendo como sus propias emociones y su propia identidad y su propio propósito en esta vida o sea creo que a mí me funciona perfectamente Denis Villeneuve sigue con los temas como ya decía de identidad y ahora le agrega no sólo el hecho de por qué somos humanos sino también cuál es nuestro propósito como seres humanos o como personas que pueden ser humanas en su corazón tener alma como quien dice ¿no? y pues sí pues Melvin no sé qué que nos puedas decir de esta gran cinta sé que que no pudiste verla como de la mejor manera es decir sentadito con la tela y ya todo lo que da pero este ¿qué tal? ¿qué te parece Blade Runner 2043? pues creo que es una gran mejora al original este retoma primero los temas ¿no? o sea el tema central este lo rescata y lo lo lleva todavía a un paso más allá ¿no? o sea ya con con más replicantes y con menos dudas de ¿ahí será o no replicantes? este y ya hablando de toda una revolución creo que funciona muy bien este digo visualmente es una cosa impresionante y yo que la vi este en IMAX fue increíble este porque todo lo que todo lo que tenían así como en maquetas y así pues ahora ya aprovechan y y podemos ver más del mundo ¿no? estas ciudades ya se sienten más claustrofóbicas este me gusta este creo que todos los personajes los disfruto excepto a Harrison Ford no sé si la primera vez que lo vi lo disfruté pero ahora fue como el que sobraba y creo que hubiera funcionado creo que hubiera sido una mejor historia teniendo a Rachel en lugar de Decker pero eso bueno fue lo que fue y sí creo que hubiera estado más interesante este pero creo que en general o sea a mí me gusta ¿no? este igual ¿no? no es una peli que creo que hay que estar un poco mentalizado para verla ¿no? porque es como este tiene un o sea el ritmo mismo implica cierta concentración ¿no? sentarnos a a sentir el paso del tiempo ¿no? en este mundo futurista decadente este me gustó que podemos pudimos ver como un poquito más de de este mundo que se siente gigantesco ¿no? y no se ha explorado en su totalidad este pero sí o sea definitivamente una gran mejora a la peli original ¿no? y lo padre es que aunque sí está o sea si es una secuela y rescata temas de la primera este incluso si no ves la original no te pierdes de nada ¿no? o sea está muy bien contada ahí y funciona como una peli este sola por sí mismo sí completamente de acuerdo y mira qué interesante sí a mí también Harrison Ford no me gusta pero yo lo lo o sea lo pensé más porque dije es que ya no me no me gustó su personaje para empezar en Blade Runner y ahora lo regresan así como sí o sea como el padre que abandonó a su esposa y a su hijo hija este porque porque así les protegía bueno las protegía son ese tipo de discursos que si dices creo que puedes vivir sin eso Denny pero sé que tenías que poner una razón de por qué básicamente desapareció este hombre de la vida de estas personas y fue lo que mejor se te ocurrió fine y también querías ir a Las Vegas y que estuviera ahí escondido fine está bien pero sí sí estoy de acuerdo que sí no aporta mucho a la historia porque incluso ay no sé si a mí no me gusta digo yo sé que Héctor ya se está preparando para defenderlo pero a mí no me convence el personaje o sea no me convenció en la primera no me convence en esta sé que es un poco la motivación del personaje de Ryan Gosling de Kay o Joe este es es la razón por la que Kay encuentra un propósito para su vida encuentra básicamente como le dicen este morir por una causa es lo más humano que un humano puede hacer y creo que sí se lleva esa idea literalmente a la tumba pero pero no sé me hubiera gustado que se hubiera sacrificado por alguien más digno que por S4 y bueno y como ahí digo complementando lo que decíamos pues sí la escena de violación abuso pues sí nos arruina un poquito esta historia de amor que al final del día dices y al final y como las abandona y todo es como entonces como que tampoco ayuda mucho pero a mí el arco de Kay me funciona mucho entonces me gusta mucho verlo como como se debate durante toda la película primero su amor por esta ahí holograma ¿cómo se llama? igual Joy Joy por Joy y y luego pues cuál es su propósito y luego que él cree que es el elegido básicamente y Denis Villeneuve le dice así como ja eres un idiota solo solo tú hombre replicante tienes la audacia de pensar que tú eres el elegido pero está bonito porque a pesar de que se burla un poco de ello lo torna en esperanza que le dice no pues es que al final del día o sea le dice una replicante al final del día eh todos queremos ser las personas elegidas ¿no? y ese es el punto hay que luchar para que nos sintamos de esa forma como que somos especiales y somos únicos y que seamos humanos y y eso está bien padre sinceramente es que Denis Villeneuve sí siento que entiende cuál fue el fuerte de Blade Runner que es justamente el ser replicante el buscar ser humano y y pues por eso su protagonista es un replicante y por eso yo creo que sí Blade Runner 2049 funciona muchísimo más que la original pero pues Héctor por favor defiéndenos al buen Harrison Ford que que no nos vaya a demandar eh shockingly pero no de hecho este eh eh el Rick Deckard en la primera Blade Runner yo creo que es el penúltimo papel que me gustó este que en mi caso salió este Harrison Ford hace hace cuarenta años de hecho yo sí este sí me parece una película excelente este nada más que sí yo eh sí la considero que está por debajo de la original este tiene dos tres detallitos que generalmente no me agradan y la verdad este uno de ellos es precisamente Harrison Ford es el el regreso de de Rick Descartes que sí aunque fue muy hermoso verlo de vuelta o sea porque trajeron de vuelta al dice uno de los diseñadores de de Blade Runner de Sid Med que tenía el papel de nombrada un futurista fue el último el último trabajo que hizo Sid Med antes de de morir era muy famoso este y está muy bonito este Las Vegas este y es hermoso cuando llega y todo eso pero el momento en el que este aparece Rick Descartes en la pantalla es cuando la verdad el ritmo de la película empieza a decaer mucho o sea este porque cuando se estaba centrando en K.O. o en Joe o sea ahí es cuando la película estaba haciendo lo mejor que hace o sea porque estaba este reinterpretando los temas de Blade Runner que la verdad eso es es un es un gran logro porque Blade Runner es una película muy compleja y para para el crédito este de de Bill Newell es que la verdad se supo reinterpretarlos de una manera excelente pero ya cuando la película se convierte en la necesidad de ser una secuela de Blade Runner es cuando este si si me parece que que no logra llegar a las alturas que otro hubiera llegado o sea este precisamente por eso porque tenemos que lidiar con Rachel tenemos que lidiar con este toda esta situación es un poco de de exposición este que a final de cuentas no me parece que este genuinamente aporten demasiado a la temática de la película iba a defender la conversación entre Harrison Ford y Yare Leto porque la verdad o sea me encanta y este Yare Leto es es fantástico y o sea porque si me dices o sea que hay un papel más acertado y adecuado para Yare Leto que el de este un hipócrita horrible que se siente líder de un culto que se siente dios cuando va al final de cuentas lo único que quiere ser es convertir todo eso en su beneficio personal no me puede decir que hay una mejor persona Yare Leto para interpretarlo la verdad fantástico 10 de 10 y pues o sea este pero si o sea en general o sea muchas de las cosas que la película si definitivamente las hace las hace excelentes o sea el aspecto visual que tiene es increíble o sea y la manera en la que este si replica o este o intenta hacer lo mismo que hizo Blade Runner o sea en esta en como este es un viaje introspectivo del personaje principal que se lleva mediante la investigación porque o sea esa es la investigación que es como va avanzando la trama ahí mismo funciona para que el personaje vaya creciendo este y este y vaya experimentando nuevas cosas o sea porque Key es un personaje muy humano o sea y de hecho este aquí todos los replicantes este consistentemente son más humanos que los que ostensiblemente son humanos esto es algo que venía desde el pleno anterior pero aquí está este muchísimo más marcado así que esa esa ese genuino calor este humano que tiene la cinta es yo creo que el acierto más grande que tiene mira mira pues Uriel justo que vas a hacer que vas a hacer el desempate o nos vas a dar la gran mayoría bueno más bien el empate o la mayoría que te parece Ray Runner 2049 no yo no yo amé Ray Runner 2049 si si no 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 este digo la primera le tendría su aprecio como como a cualquier viejicito santo pero no no sé nada que ver esta última película me encanta y me encanta la actuación de Ryan Gosling la verdad no sé si él también es un robot o qué pero como que le quedó muy bien ser un robot sin emociones no porque le queda bien ser como un monigote ahí que que no siente pero lo padre es cuando no lo es no o sea va como formando evolucionando sus sentimientos y o sea el punto cuando él cree que literal es el el salvador y y te te das cuenta cómo le pesa eso o sea se pone a gritar creo no en una parte entonces o sea esa actuación a mí me me fascinó o sea cómo cómo explota en sus sentimientos y cómo los empieza a expresar y todo y luego su cara que siento yo que no cambia nada pero tú sientes cómo se le se le es como el capo del mando ándale ándale sí sí sientes sientes tú no cómo 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 se le viene toda la decepción cuando se da cuenta de que no es él y o sea la verdad o sea a mí me encanta me encanta todo eso me encantó este incluso Harrison Ford cuando reaparece o sea digo la verdad era inevitable o sea yo creo que si necesitaban un hilo que los uniera a mí me sorprendió que saliera tan poquito y pues eso yo creo que le favoreció y este digo o sea yo pensé que iba a estar ahí toda la película pero creo que sale al último tercio o algo así y pues la verdad sí este la la parte donde pues incluso le llevan a otra replicante de esta Rachel es hasta como que si te choquea dices no manches pues si es ella y él él nada más este creo que le dicen ¿no? de que los los ojos eran de otro color que no sé qué y sabes el cuate este que justo está muy bien diseñado el personaje el villano ¿no? este el diarleto inventor que o sea me acuerdo mucho que Chris cuando platicamos de ella decía ay me cayó en gordo que no sé qué le hago pues perfecto ¿no? o sea digo que el villano esté fabricado específicamente para que lo digas pues está perfecto ¿no? porque luego salen los villanos que son unos monstruos pero que son bien carismáticos y todos los aman como que ya ya va siendo hora de que odiamos a los villanos entonces este pues sí digo está así para que veas creo que nada más la vi una vez en ese momento no he tenido chance de verlo otra vez pero sí la quiero volver a ver porque la verdad me gustó mucho en su momento y pues sí estaría bien revivir este todo eso que estamos hablando ahorita y sí la verdad a mí sí me gusta bastante más que la original sí sí creo que creo que es eso o sea siento que sí los personajes son muchísimo más o sea te puedes relacionar muchísimo más con estos personajes que con los de la original aparte que creo que la historia de amor me parece como muy bella o sea porque al final el día que es más humano que el amor ¿no? y desde el inicio que sabemos que este replicante que se supone que no tiene alma que él mismo piensa que no tiene alma literalmente vemos desde el minuto uno que está enamorado o al menos que tiene una conexión muy fuerte con este otro holograma que es alguien que no es real comillas comillas pero que literalmente le ayuda en su soledad y que también tiene este holograma su propia mentalidad su propia conciencia y que básicamente se hace en compañía y que realmente sí ella está programada para hacerle compañía y para que él no se sienta solo pero al mismo tiempo adquiere su propia personalidad adquiere algo más allá de el objetivo con el que está hecha lo cual igual la hace más humana y la hace muy este o sea hace muy interesante esta relación desde literalmente la primera escena en que la vemos y y creo que eso es lo importante de la película como por diversos personajes podemos ver las diferentes formas de ser humano y de tener sentimientos y de sentir cosas y ahí es cuando también Denis Villeneuve dice bueno es que que son los recuerdos que nos hacen los recuerdos que que impulsan estos recuerdos ¿no? en nosotros y y no sé por eso a mí sí me gusta muchísimo la película o sea al final del día también por ejemplo tenemos esta villana que básicamente es como la segunda en comando de la empresa de la segunda de Jared Leto y como es como la mercy de Lex Luthor no lo sé yo me iría más como una Terminator ¿no? siento yo también es que es que tu referencia no te la manejo pero sí pero sí sí ok oye ya te hicieron segunda perfecto y me encanta porque al final del día ella sí es una replicante que también siento que es muy humana en el aspecto de que tiene todas estas emociones negativas en ella pero que tiene un objetivo y que ese objetivo lo va a cumplir sí o sí para complacer a su jefe porque o por miedo también a su jefe lo cual también la hace súper humana entonces creo que eso es lo que me gusta mucho de esta película que que al ser casi todos nuestros personajes si no es que la gran mayoría excepto literal como dos son replicantes que se supone que no tienen sentimientos literalmente son las personas que tienen más sentimientos o sea tenemos la jefa de policía que literalmente ella es como tengo un objetivo se va a lograr porque hay que mantener la estructura que creo que es algo que tú decías Héctor de la primera película que los humanos se sentían ya como como vacíos como si no tuvieran un propósito como huecos huecos sí dijiste como huecos y creo que en esta peli lo vuelve a cumplir o sea la jefa de la policía también es hueca o sea no tiene emociones no tiene sentimientos Harrison Ford igual está hueco un poco aquí está hueco porque tuvo que abandonar a su esposa e hija para seguir adelante y ya literalmente continuar su vida en haciendo absolutamente nada nada más viviendo por vivir y las personas que tienen sentimientos son literalmente las que no deberían tenerlos entonces no sé me parece una muy bella película sinceramente pero bueno adelante adelante hay nada más que siquiera reitero un poco porque no me gustó o no me pareció tan bien diseñado el personaje de Joy o sea porque este o sea era un producto que según esto el propósito pues era para tener contento a su dueño o sea y nunca sale de ese propósito y es destruida igual también este por este propósito y como que me parece una distinción o sea porque si el punto de la película pues no tienes que ser este o no tienes que haber nacido de una persona ser un un ente orgánico para ser un ser humano eso también se pudo haber explorado un poquito mejor con el personaje de Ana de Armas y se me hace que le cortan el desarrollo antes de que pueda llegar a un desenlace efectivo sí sí pero creo que eso lo hace aún más trágico porque o sea su desaparición la hace aún más trágica porque efectivamente como dices ya estaba en un desarrollo ya la estábamos viendo crecer en esta relación y y luego la matan entonces sí no sé si se puede considerar un refrigeradorazo porque no creo que lo sea yo creo que ya el personaje de Ryan Gosling que ya estaba en una búsqueda de propósito y la muerte de Ana no bueno de Joy no lo o sea no es como que lo impulsa es como un poco todo o sea todo lo que le pasa su pérdida de identidad de vida de todo y y la muerte de Joy es como algo más pero pero sí entiendo tu punto y y eso sea como que te duele que haya sido destruido la hayan matado porque este Joe ok este le importaba mucho a ella que desde ese punto de vista o sea como personaje o sea como vamos a decir accesorio de Joe está excelente o sea porque es una de las cosas que yo creo que que más se te quedan al ver este la película porque es obvio que Joe genuinamente este la ama o sea que es un replicante es un puntero artificial o sea pero está buscando esta conexión y lo logra con ella o sea más que que con cualquier este otra otra persona que a fin de cuentas sigue siendo un ente artificial como él pero desde su punto de vista o sea ya es tan humana como cualquiera y es lo que vemos lo que estamos diciendo que pues digo a lo mejor es la misma expresión este que tiene Ryan Gosling toda la película pero le logramos al menos proyectar en él este su sentido de soledad y como se le aligiera un poquito cada vez que está con ella o sea eso es algo que que es de las mejores cosas que tiene la película sí completamente de acuerdo ay pues este Melvin una conclusión que quieras dar de esta película para el público porque la tienen que ver este si quieren verla y si no la han visto o porque la tienen que volver a checar tal vez creo que la tienen que ver porque la dirige Denise Villeneuve y de ese hombre hay que ver todo lo que salga let's go ya eso es belleza pura yo no sé cómo dirige ese señor hay tantas cosas tan diversas pero le sale ay la verdad es que justo estaba hablando con Daphne hace unos días y creo le estábamos diciendo como qué directore nos gustaría ver como en el set y creo que estoy de acuerdo contigo o sea me encantaría ir a un set de Denise Villeneuve y ver cómo hace lo que hace o sea debe ser tan interesante y sobre todo ahorita que está haciendo la segunda de Dune que es un poquito muy parecida a esta en ritmo sobre todo ¿no? siento yo ajá y se lo imagino siempre y cuando no lleven a Ridley Scott ay sí por favor está perfecto es que justo me imagino como lo opuesto ¿no? la primera todo el caos que fue y esta segunda de haber sido como un goce estar ahí sí no y aparte o sea se ve que todas las personas que estuvieron ahí se la pasaron muy bien o sea hicieron increíbles sus papeles o sea la verdad yo sí soy muy fan de muchas personas que actuaron en esta película y como dices o sea debe ser un goce ver ese ese storyboard luego estar ahí en la edición ay no no qué bonito qué bonito pero bueno pues muchas gracias Mervin Uriel una conclusión que quieras dar de la película pues nada más que la recomiendo bastante sí ya como muy enajenado que soy pues sí les recomiendo verlas en orden véanse primero las dos la primerita y luego ya la segunda bueno sí hay sí cada quien que les recomiende cuántas versiones hay que ver de la primera para ir bien preparado y este sí la verdad les recomiendo mucho este también como mencionaban también tiene su ritmito ahí contemplativo y todo pero no sé no sé si sea porque es abriendo comillas más moderna pero la verdad no la sentí así de pesada como la primera entonces la verdad sí la recomiendo mucho me gusta mucho la humanidad con la que se trata no o sea los temas son muy este profundos y la manera en que los retratan los personajes los actores este está muy bien hecho la más emocionada es que transmite la jetota esta sin expresiones de Ryan Gosling este la verdad les sale muy bien y sí es trágico al final y todo pero con la esperanza no de de que de que pues ya las cosas van bien encaminadas ya no supe si iba a haber una siquiera insinuación de de esa tercera parte pero bueno por lo menos ahí nos quedamos y pues la verdad es un cierra muy bien la película y este y sí fíjate que sí coincido con Héctor en lo que decía como que hubiera estado digo es ya como pedir fuente de los deseos de que hubiera estado mejor que dieran si todos modos iban a matar al personaje este de Joy a lo mejor regalarnos a nosotros y a y al personaje de Ryan Gosling como que la la este la la idea de que era 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 mordia de veras ya que estamos abordando sentimientos de pseudomáquinas que no pueden tenerlos pues ahí algo no sé un intento de que querían borrar la memoria y no pudieran no sé cualquier cosa hubiera estado bien para darle un cierre más bonito y aunque obviamente eso hubiera implicado un cierre más trágico pero habría estado bien entonces sí la verdad la recomiendo mucho este procuren hacer este no sé ejercicios ahí sentados o lo que sea para que se les aligere la carga pero bueno yo cuando la vi se me hizo de hora y media la verdad a ese grado me gustó la película de que ni siquiera sentí que durara tanto igual que Dune igual que Dune hora y media ya sé que no bueno tú no pero yo sí no la verdad es que sí o sea Denis Villeneuve tiene como dices una forma de de hacer los ritmos lentos muy llevaderos y muy entretenidos y creo que eso sí no cualquier director lo puede hacer sobre todo en la actualidad que queremos como que ya todo sea de ya entonces creo que en ese aspecto Denis Villeneuve lo hace súper bien así que estoy estoy de acuerdo pero bueno Héctor una conclusión de la película que nos quieras hacer bueno nada porque a lo mejor se puede dar la idea de que la estoy criticando mucho y que no me gusta o sea no realmente es una de mis películas favoritas Denis Villeneuve es uno de los mejores directores que está trabajando ahorita o sea la verdad cualquier cosa que haga vale la pena verla bueno y eso ya excepto la parte que ya he mencionado un par de veces pero en general o sea su trabajo es maravilloso o sea la verdad es que tiene una capacidad para darle a sus personajes a sus actores unas genuinas calidades o sea una genuina calidad humana y eso es precisamente lo que hace aquí en Blade Runner y la verdad o sea digo esto es solo si mencioné que pongo a la original por encima porque pues sigue siendo la original fue la que la que la redundancia originó todos estos temas pero como dije son temas muy complicados que en manos de cualquiera de muchos otros cineastas inferiores se hubieran estrellado trepidosamente o sea hacer una secuela de Blade Runner era muy difícil hasta la hubiera yo cuando supe me pareció una mala idea hasta que supe quién la iba a dirigir o sea y ya una vez que vi la película la verdad que sí es fantástica o sea sí son dos horas y media dos horas cuarenta pero no se sienten así como han dicho o sea precisamente porque te interesa o sea más que por el ritmo porque como ya se ha mencionado ya Botry te lo dijo con el el adjetivo calificativo más cuando una película es buena se dice que es contemplativo es cierto pero no se siente larga porque genuinamente te estás interesando por los personajes te estás interesando por sus sentimientos por por las situaciones en las que están pasando o sea eso es lo que carga el ritmo de la película o sea y eso es lo que hace que la verdad valga la pena otro detalle es igual que el original es visualmente esplendoroso o sea está a la altura de cualquier película véanla en la la mejor pantalla más grande que puedan este con el sonido al máximo porque en todos los aspectos técnicos como siempre el señor Villanueva es es maravilloso pero véanla porque porque si si te deja pensar un poco en el significado de ser humano o sea y eso es eso es siempre es muy importante y además porque si te da ciertas respuestas que son muy muy positivas y que la verdad este si nos serviría un poquito más de empatía en estos tiempos definitivamente sí creo que es una película que como dices este sobre todo como dices en estos tiempos creo que si la necesitamos ver y digerir definitivamente y también estoy de acuerdo contigo véanla en la pantalla más grande que puedan este porque sí sí vale mucho la pena la verdad es que son son de estas películas que cuando pongo digo tal vez debería ya invertir en un sistema de sonido porque literalmente no lo tengo sí creo que creo que es algo que sí ya estoy pensando seriamente porque es que qué bien se escuchan estas películas y bueno verlas también en una nueva calidad no estaría nada mal pero bueno ese es otra otro tipo de inversión que tal vez no llegue tampoco tan pronto y también algo que aplica para la primera Blade Runner no las vean no la vean una vez véanla dos veces esta es que son los tipos de películas que genuinamente vale la pena verla dos veces y se los dice una persona que no ve películas dos veces o sea imagínense y hay todo un perejo al respecto y hay todo un perejo sí sí estoy de acuerdo yo también esta peli es la tercera vez que la veo y la verdad sí la sigo saboreando como la primera vez que la vi no me acuerdo si la vi en IMAX la primera vez probablemente sí porque ya era fan de Denis Villeneuve pero pero yo sí personas que viven en ciudades que tienen IMAX ya sé ya sé y la vi dos veces en IMAX digo bueno más bien la vi dos veces en el cine perdón no me acuerdo si en IMAX pero la vi dos veces en el cine así que sí mira y digo sí sí lo siento este la verdad es que ya también tengo un IMAX cerca ya cuando se abrió la del norte ya a mí me quedó mucho mejor porque si ir a universidad es todo un show pero sí la verdad sí son de las pelis que vale la pena ver en IMAX pues vámonos ya rápidamente a la tercera parte para ya cerrar este podcast así que vámonos para allá muy bien ya estamos aquí en la tercera parte de este podcast hemos estado hablando de en la primera parte de Blade Runner esta película que cumplió 40 años de haberse estrenado que pueden ver en HBO Max en la segunda parte hablamos de Blade Runner 2049 que pueden ver en Netflix y pues porque también nos gusta mucho mucho y en esta tercera parte pues vamos a hablar un poco tal vez de lo que nos dejó Blade Runner tal vez conclusiones no sé no sé ya lo estoy dejando un poco abierto porque creo que es que al final del día tal vez lo que me gustaría discutir es como estas películas de distópicas también como ya decía Héctor al final de la segunda parte nos ofrecen como esta mirada al universo donde siempre hay esperanza y creo que si bien la película de primera película de Blade Runner tal vez no nos deja ese sentimiento sobre todo si ven la versión del cine o sea ahí sí es como distopía 100% creo que de Neil Villeneuve es muy claro en que él sí quiere un mejor mañana y que sabe que tal vez no se va a lograr sin sacrificios pero como que nos está diciendo que vale la pena sacrificarse por ver un mejor día volver un mejor siguiente día por decirlo de alguna forma también algo que no mencionabas de Blade Runner 2049 es que ya no solo es la ciudad sino que también tiene diferentes escenarios lo cual también me gusta mucho porque no es como que el planeta tierra se consumió por completo o sea sí ya no hay vida ya o sea de hecho ya no hay árboles básicamente la madera ya es casi como ya es oro porque ya no existe y creo que también eso lo deja muy claro al ampliar este universo mostrándonos ciudades que ya no existen que se deshabitaron lugares donde sí se sigue cultivando pero pues ya cosas artificiales porque pues ya no existe nada natural por decirlo de alguna forma y creo que eso siempre es lo que me ha gustado del cine de Villeneuve que es como sí está pasando esto sí todo está horrible pero una seguimos viviendo seguimos buscando la mejor manera de vivir y esto va a continuar así o no depende de nosotros está como en nuestras manos cambiarlo y creo que eso es un poco el cine distópico o sea definitivamente hay muchas vertientes y hay muchos tipos en este género pero creo que creo que a mí me funciona más este tipo de cine que por ejemplo no sé el cine de zombies o algo así que tiende a ser un poco más trágico pero bueno en ese aspecto tú eres experto Melvin tú este género a ti a ti que te deja este género distópico o que vemos generalmente en este tipo de películas lo siento como o sea siempre tiende como a reflejar mucho el presente y creo que luego por eso a veces cuesta como que trasciendan porque están como tan arraigados a lo que está pasando como en el momento a la tecnología del momento a las crisis del momento que que bueno que se tiene que seguir actualizando ¿no? este los mundos futuristas este pero sí creo que creo que esta obra este no sé qué me deja o sea está como o sea me me llama la atención yo creo como como el imaginarme que justo estas decisiones que se están tomando ahorita van a llevar a eso ¿no? o sea como que inevitablemente ese es el destino que nos toca ¿no? o sea si si seguimos como si hay una constante ahorita en el presente entonces es como de o sea hay hay esperanza no es como justo el el mundo zombie apocalíptico pero este pero creo que tiene tiene su error ahorita lo estaba pensando creo que este tipo de cine también tiene su error más que el mundo zombie porque justo este son son universos que que continúan los problemas de ahora ¿no? es como de no o sea no vamos a solucionar nada todo solo va a ir seguir empeorando y empeorando y empeorando y vamos a seguir aguantando y aguantando y adaptándonos y es como lo bueno o malo de estas películas ¿no? es como que te adaptas este pero sigue siendo lo mismo malo que ahorita está sucediendo más en el futuro ¿no? y y lo de los zombies de repente es como de bueno se destruye todo ¿no? es como puede haber un borrón y cuenta nueva y ya como que no hay ataduras a los problemas de la sociedad ¿no? por ejemplo un apocalipsis zombie pues crean comunidades crean este ya no hay así como que tienes que rentar o pensar en vivienda y mientras aquí en Blade Runner todo el mundo vive este en edificios así de 100 pisos este metidos en una caja todos ¿no? este nada es real ¿no? entonces creo que hay cierto horror en estas pelis pero justo porque porque piensan mucho los problemas actuales entonces y creo que o sea si comparamos las dos de Blade Runner pues sí la anterior está muy arraigada a esa época de los 80 ¿no? y de repente llegamos a este nuevo Blade Runner que se siente como actual y es como de oh que hay ciertos problemas que siguen estando igual y nada más decimos ah ok ¿no? y seguimos con como si todo sea normal y van empeorando y empeorando sí 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 pues Uriel ¿tú qué opinas de este género? pues sí fíjate que sí tiende a ser muy trágico y muy este muy pesimista ¿no? este tipo de escenarios muchas veces se trata pues nada más de ver cómo la gente le hace ¿no? para vivir después de una catástrofe y pues ahí sí dependerá de el objetivo del guión o del director de ver si se enfoca nada más en pura tragedia y que no hay futuro o que sí están buscando una solución para algo ¿no? normalmente las de zombies pues son pura cosa este desoladora entonces sí está sí sí es sí es diferente el enfoque ¿no? aquí como vimos este es esperanzador y te deja sembradas varias cositas para un posible futuro si así te lo quieres imaginar ¿no? de que ya se van a revelar de que ya van a luchar por su su derecho ¿no? a ser considerados otra cosa que no sean esclavos etcétera y pues sí es otro enfoque ¿no? a diferencia de un típico escenario distópico ¿no? como lo conocemos por ejemplo en esas películas de zombies o otro tipo de escenarios futuristas medio pesimistas sí efectivamente este pues Héctor el 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 género distópico o sea en general a grandes rasgos funciona como una advertencia o sea como una advertencia de que se siguen haciendo las cosas con el camino que llevan van a llegar a este desenlace y este el la manera más usual es en mediante metáforas y algunas metáforas son más claras que otras o sea pero por ejemplo lo que se me quedó mucho de de Black Donner es cuando este Wallace yareleto dice perdimos nuestra nuestro estómago para la esclavitud así que tuvimos que crear a los replicantes que es básicamente lo mismo estás esclavizando a seres vivientes y pensantes para beneficio personal como si fueran objetos o sea y aquí pues se escudan precisamente con eso de que son son creados pero a fin de cuentas siguen siendo tan humanos como cualquier otra persona o sea y ese es el tipo de cosas que generalmente funcionan o sea para que nos demos cuenta de las cosas que estamos haciendo mal hay algunos ejemplos que pues si acaban de una manera bien triste y descorazonadora otros si prefieren ir por el lado de la esperanza y como se ha hablado aquí a mi me parece que son este los el camino que toman tanto Scott como Bill Niu o sea en la original ya ni siquiera hablamos del final en el que ya salen a los páramos verdes bien hermosos y el sol brillando sino con este Rachel y Descartes escapando teniendo libertad para aprovechar el tiempo que les quede puede ser poco puede ser mucho pero al final de cuentas es todo el tiempo que cualquiera de nosotros tenemos y también igual este en The Donut 2049 también se habla este de de ese tipo de temas esperanzadores de este como eventualmente las cosas pueden cambiar que aquí como que parecía que estaban dejando entrever una secuela que nunca se hizo pero vamos a decir como quiera este cuenta como eso y ambos son temas son que me parecen muy efectivos porque yo creo que así es como como funciona más como que como las personas reaccionan de una manera más positiva a este tipo de cosas de que si te lo dijeran como un documental o como algo este más más directo aunque bueno como hemos visto cosas como The Voice hay una como que hay que tener cuidado porque hay gente que aunque estés bien bien claro no entiende estos puntos pero eso ya ya es otra eso ya es otra historia desde el punto de vista de los cineastas aquí en en la franquicia de Blade Runner es es bastante claro o sea y y pues sí yo me quedo este que utilizaron todo este todo el las decoraciones de un universo distópico para contar una historia sobre humanidad o sea y eso es algo que me parece este muy muy acertado de que ni Scott Living New se perdieron en los en las cosas más grandes y más vistosas en esta versión que sí este la visión del futuro de Blade Runner esta ya quedó marcada en la cultura pop yo creo que de manera indeleble pero ninguno de los dos dejó que la visión de lo personal se le escapara de las manos o sea este en esas ambas películas son muy son muy precisas o sea a fin de cuentas en el presente y en el futuro si queremos este tener un mejor mañana hay que ver dentro de nosotros hay que buscar y encontrar nuestra propia humanidad y la verdad que amén amén definitivamente creo que estoy estoy de acuerdo con todo lo que dijeron sí porque si al final del día a veces si estas pelis son difíciles de ver un poco por eso porque a veces si ya queremos lo contrario a la distopía queremos ver utopías que ya también es un movimiento que está iniciando desde hace ya un par de años pero al final del día creo que es eso creo que como dice un poco Héctor o sea creo que en los momentos más difíciles a veces es donde encontramos como nuestra mejor humanidad digo haciendo conmemoración de 19 de septiembre pues creo que lo vimos en el 2017 cuando a pesar de de todo como siempre salimos a las calles a ayudar en lo que podíamos y y creo que ese es el punto ¿no? al final del día como dicen los tres es recuperar esa humanidad perdida y y ver que la empatía es al final del día lo que nos va a salvar no importa lo que suceda entonces pues sí muy buenas películas ambas como ya dijimos tienen sus cositas pero ya depende un poco de ustedes cuál les agrade más pero definitivamente creo que se tienen que ver porque sí fueron el como le llamamos el blueprint para la ciencia ficción en muchos aspectos y pues de Nivel ¿eh? ese es un blueprint sí ese es un blueprint y pues Bill Neff pues literalmente tomó todo lo que ya había ahí este hecho Ridley Scott en la primera y pues lo lo pasó a la actualidad o bueno o a lo que él ve pues sí justamente 30 años después en su propia película así que me parece excelente lo que hizo fue una gran secuela también hablando de las secuelitis definitivamente Blade Runner 2049 es uno de los highlights en ese en ese movimiento de secuelitis la verdad es muy muy interesante y pues ojalá la puedan ver las dos como ya hemos dicho Blade Runner está en HB Max el Final Cut y el Theatrical Cut que está ahí este el corte de cine en HB Max y Blade Runner 2049 está en Netflix para que las vean y las disfruten y si no tienen cualquiera de esas plataformas de todas formas la pueden rentar o comprar en diversas otras plataformas o sea la verdad sí son dos películas que están muy muy disponibles pero bueno Blade Runner 2049 está también en Paramount Plus o sea si tienen claro video también ahí está disponible y si pueden ver Blade Runner como dijiste en el principio porque este HBO Max solo descuartiza películas que no son de Warner Brothers no vean ninguna otra película o sea si van a ver algo en HBO Max que sea algo que haya producido HBO Max o que sea de HBO Max porque si no es horrible sí sí siempre siempre doble chequen con YouTube si están viendo lo que realmente tienen que estar viendo porque en serio que HBO Max es un desastre y más últimamente pero siempre ha sido un desastre así que es la plataforma más gracias a que hiciste se salva The Godfather porque The Godfather es similar pero es una coincidencia sí sí es una coincidencia de The Godfather me salió como unas ganas raras de ver la segunda parte pero sinceramente no sé si quiero hacerlo tal vez el próximo año a ver qué pasa en el siguiente aniversario para que yo siempre he preferido la segunda sí y sí nos llegaron comentarios al podcast de por qué habíamos hablado tan mal de tal obra de arte y que por eso éramos un pésimo podcast y así es que le vamos a hacer amigos así es la vida The Godfather no es tan buena pero bueno hubo gente que sí la defendió yo no sé de qué se quejan pero en fin yo no estaba ese día no estabas ese día pero estuvo divertido me gustó mucho el podcast fue como Daphne y yo contra el mundo y contra el mundo fue Fernando y ay no me acuerdo quién más estaba es Cata este Gabriel sí es cierto Gabriel sí sí entonces estuvo padre me gustó mucho fueron dos puntos de vistas muy diferentes pero por qué estamos hablando del padrino no lo sé ah sí porque está en H&M Max pero bueno ahí vayan a ver y en H&M Max no vean ninguna película que no sea de Warner Brothers o que tenga el aspect ratio similar a una pantalla 16-9 efectivamente efectivamente pues bueno ya con eso llegamos al final de este bonito podcast muchísimas gracias por venir Héctor Melvin y Uriel a este podcast a hablar de estas dos grandes películas que pues han marcado tanto el pasado como el presente del cine este Héctor muchísimas gracias por venir al programa donde te puede encontrar nuestro público muchas gracias por invitarme oye no ya no tengo recomendaciones no ya ya se acabó como como que ya no tengo recomendaciones pero siempre siempre lo menciono porque yo sé que al público Julián le encanta ya me voy a aplicar les juro que ya de ahora en adelante me voy a aplicar para que haya recomendaciones voy a cortar les invitades no sé qué voy a hacer aplicarte pues eso significa que ya aceptar un podcast durante tres horas a mí me pueden encontrar los jueves a las once de la noche en Crónicas del Multiverso donde hablamos de cómics, series películas y este muchas cosas este jueves creo que vamos a hablar de Disney tal vez vamos a hablar de las noticias del D23 y a lo mejor vamos a analizar Pinocchio es la nueva versión este que salió en Disney Plus este así que véanle y se espera sangre un baño de sangre escúchenos yo estoy tratando de hacerlo lo más neutral posible porque luego me regañan de que ay 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 si no te vas a burlar y que no sé qué así que vamos a hablar de esas dos cosas este también tenemos videojuegos estamos hablando de videojuegos en los especiales del martes a las nueve y media solo que este mañana es cuando lo voy a secuestrar para hablar de Apple ay es mañana espero que nos acompañe a Edith así es tengo que abrir un regalo como sean muy bien muy bien vamos a hablar de Apple perfecto me voy a echar la conferencia la Keynote más bien vamos a ver va a ser sobre la presentación del iPhone 14 de los Airpods 2 los nuevos watches y ahora sí ya un hands-on el iOS 16 porque ya llevo una semana con el nuevo sistema operativo personalizando pantallas y etc etc ya está todo personalizado excelente muy bien muchísimas gracias Héctor Melvin muchas gracias por venir donde te puede encontrar nuestro público Twitter e Instagram como arroba merpdj todo junto perfecto muchísimas gracias Uriel gracias por venir donde te puede encontrar nuestro público gracias por la invitación Edith este me pueden encontrar en Crónicas del Multiverso todos los jueves bueno este de repente ando medio este no tan regular pero ya procuraría estar todos los jueves a partir de las 12 de la noche ay perdón ya son a las 11 ¿verdad? perdón ya estoy dormido para discutir de los temas de interés de mayor interés de la humanidad la humanidad y eventualmente de repente los martes puede estar ahí aunque sea de oyente y pues básicamente es eso muy bien muchísimas gracias y pues ya saben a mí me pueden encontrar en HT IDEA donde hablo de Our Flag Means Dead Hannibal Reilo y Lewis Hamilton siete veces campeón del mundo suscríbanse al canal de Twitch para que les avise cuando estamos en vivo los lunes y nos acompañen como Saulo Tarso Sofía y Tania que estuvieron ahí en el chat muchísimas gracias por acompañarnos este los miércoles ya saben estaré ahí en el chat de YouTube a las 9 de la mañana para volver a hablar de estas dos películas muchísimas gracias a quienes nos acompañaron la semana pasada que estuvo Saulo y Thunder Toys yo les tuve que abandonar un poquito por un asunto familiar pero ya esperemos que el día de mañana todo esté bien y digo no el día del miércoles todo esté bien y ya ande por ahí en el chat así mismo muchas gracias de todo corazón a nuestras mecenas adictis Fernando Héctor que está aquí y Simena quienes nos apoyan junto con nuestros adictitas Juan Pablo Melvin que está aquí y Saulo que están en el Patreon del programa vayan a Patreon que les escuches y chequen los beneficios que les damos por apoyar más activamente al programa también muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartis Spotify Google Podcast y en iTunes este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana saludos a Belén Dimelsa Jessica Joyce Julián Julio Luis Pamela Sebastián Taco de Lechuga Uriel que está aquí Iván y quienes son parte de Tim diferidos ya saben pero Uriel lo vuelvo a ver siempre le gusta Uriel siempre le gusta que lo mencione cuatro o cinco veces si fuera Patreon lo mencionaría aún más pero bueno no y ya saben que si quieren que les mencione no necesariamente tienen que ser Patreon ponen así en el team diferidos nada más escribanme digan escucho adicta visual y ya con mucho gusto les menciono al fele pelenme más bien no es es más como no tanto que les pele más bien que que me digan escucho adicta visual y yo diga alguien más escucha adicta visual gracias entonces me me hacen sentir bien a mí yo les hago sentir bien a ustedes es todo es el amor es ganar ganar es ganar ganar efectivamente pero Bote es Tim diferido aunque haya estado en el programa es así es como esos son los buenos exacto o sea te voy a volver a escuchar eso muy bien muy bien me encanta escucharme a mí mismo para después decir ay aquí hubiera dicho una broma suele pasar trato de no hacerlo pero es inevitable los miércoles pues termino escuchando otra vez es el programa así que sí sí me ha pasado escucho y digo ay qué babas me faltó decir eso en fin pero bueno ya saben que si quieren más adicta visual estamos en Instagram y en Facebook ahí con las reseñas que ya están regresando la próxima semana querido público ay déjenme a ver pongo aquí la imagencita que van a tener un gran signo de interrogación porque no sé qué vamos a hablar va a haber otra vez encuesta pero ya estoy preparando los programas para el siguiente mes porque siento que en cualquier momento se nos va a saturar la agenda y ya no voy a poder meter los programas que quería meter entonces yo creo que la próxima semana tal vez o espero que sea como la última encuesta por el momento ya la encuesta la hizo nuestro Patreon Saulo que ya eligió las tres películas de las que van a poder votar el jueves acuérdense que ese es el día que pongo la encuesta y que estoy haciendo tiempo porque estoy buscando cuáles me dijo y no las encuentro ya estoy perdiendo más tiempo ¿no? no las encuentro ¿dónde puse? ¿dónde puse a mí? ah sí aquí está control F control F no ya aquí está Saulo mandó su encuesta y va a ser Snow White Bambi que cumplieron años van a votar también pueden votar por esas dos por Lilo y Stitch y por Ratatouille entonces va a ser una encuesta de películas animadas probablemente va a estar Cristo espero que no voten por Snow White y Bambi porque me va a complicar un poco el fin de semana pero evidentemente queridos Patreons si me quieren hacer la vida complicada ustedes mandan yo les hago caso este queridos escuchas más bien y Patreons también ya sé por quién voy a votar por Snow White y Bambi pero ahora sí que yo solo sigo sus órdenes ustedes voten ustedes voten y nosotros acabamos de recibir una orden subconsciente subliminal voten por Lilo y Stitch la familia encontrada voten por Snow White cosas bonitas este familia Snow White y Bambi familia encontrada o Hanna personas que no son de color de color blanco como el papel salen salen turistas pero nada más o Hanna o Hanna es familia ah qué bonita pelea muy bien pues cuídense mucho este ya saben este ay pues tengan su maleta de emergencia en la puerta por si cualquier cosa hay un cubrebocas también es lo que básicamente tenemos todos en la en todos en la CDMX y pues ya nada más agárrense ya le faltan menos semanas a septiembre este si podemos si se puede si se puede en fin que pasen una muy linda noche gracias Héctor Mervin y Uriel por venir que tengan una muy bonita noche nos estamos escuchando bye bye hasta luego bye bye ay cuídense mal y cuídense bien y cuídense mal y cuídense mal y cuídense mal y cuídense mal